Facebook tomó acciones contra lo que se conoce como la docena de desinformación. Esto se produce luego que la Casa Blanca solicitara a 12 usuarios responsables de la mayoría de mal información sobre el coronavirus. El vicepresidente de política de contenido de Facebook dijo que cualquier cantidad de mal información de la vacuna COVID-19 que viola sus políticas es demasiado para sus estándares. Por eso bloquearon más de tres docenas de páginas, grupos y perfiles de Facebook o Instagram vinculadas a estas 12 personas. La aprobación del presidente Biden cayó a su nivel más bajo en Estados Unidos tras la llegada al poder de los talibanes. Una encuesta arrojó que solo el 46% de los estadounidenses valoran positivamente la gestión del mandatario. Este índice es incluso menor que el alcanzado por Bush, Obama y Trump. Por otra parte, el 75% de los encuestados apoyaron la decisión de la Casa Blanca de enviar contingentes adicionales a Afganistán para asegurar la retirada de las tropas estadounidenses. La compañía Mastercard anunció que sus tarjetas de crédito y débito dejarán de tener banda magnética por ser un método que ha entrado prácticamente en desuso. Actualmente al menos un 86% usan chip. La eliminación de la banda magnética sucederá de forma progresiva en un plazo superior a una década, pues la compañía espera que para el 2033 ya ninguna tarjeta suya tenga banda. A partir del 2024, las tarjetas podrán emitirse sin la banda, aunque quedará a criterio de los bancos. Mastercard planea ganar terreno en los sistemas de pago biométricos y del llamado pago sin contacto, por el cual las transacciones pueden realizarse mediante tecnologías de identificación por radiofrecuencia incorporadas en las tarjetas, teléfonos u otros dispositivos. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios aseguró que en el primer semestre de 2021 se han movilizado para Venezuela 279.4 millones de dólares superando los montos movilizados en el 2020, como parte del Plan Respuesta Humanitaria. También se ha incrementado el número de ONG involucradas en la respuesta humanitaria con 131 organizaciones nacionales e internacionales. Un proyecto petrolero de millones de dólares en Alaska fue cancelado por un juez federal. La razón de la corte es que no se había tomado en cuenta el impacto que tendrá la exploración en el cambio climático con la emisión de gases y el daño que le puede causar a los osos polares.